antes de empezar el vídeo quiero hacerte recordar que la manera más sencilla de apoyarme es suscribiéndote al canal de tecnología al azar dándole clic en la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo dándole like o dislike al vídeo si te gustó o no te gustó y también haciendo un comentario sin nada más que decir comenzamos hola amigos de youtube bienvenido el canal tecnología al azar hoy vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones de estos audífonos que son los 3 magic tvs gaming airbox ya sé que tienen bastante tiempo en el mercado local y no sólo más reciente pero siempre me ha llamado la atención su modo gaming y su diseño vamos a ver si vale la pena su precio sobre todo que ronda los 30 y 40 dólares y también se hace la diferencia con tantos audífonos que encontramos actualmente en el mercado local muy bien vamos a ver que en la parte delantera tenemos en los audífonos el diseño y la marca de re magia en los lados en los laterales tenemos re magic y re magia vamos a ver en la parte trasera por acá tenemos que nos ofrece algunas características por ejemplo el bluetooth que 5.0 que es baja latencia y que nos ofrece 20 horas de vida además también nosotros tenemos por acá el modelo de producto tiene una entrada tipo c y tiene aguanta una carga de 5 voltios y un amper también tenemos acá algunos accesorios que viene incluido dentro de la caja como por ejemplo los audífonos tenemos accesorios para los audífonos la cajita de carga el manual de instrucciones y un cable tipo tipo c eso es lo que nos ofrece la parte externa de la de la caja ahora sí vamos a ver qué nos ofrece la parte interna de la cajita es una caja pequeña no es tan grande vamos a ver qué ofrece por acá tenemos el manual de instrucciones sobre todo si vemos por acá que hasta de estar en inglés y por acá está en en china ahí tenemos el manual de instrucciones y luego lo leeré para poder indicarles cuáles serán los gestos que vamos a tener en los audífonos y sobre todo explicarle en la review para que ustedes puedan saberlo muy bien acá tenemos los audífonos la cajita de carga y acá tenemos como dice acá los repuestos o los accesorios de los audífonos y tenemos acá para ponerlos y se malogran este la parte de las gomitas acá tenemos son unas gomitas diferente acá si vemos con un tipo de ganchito para que se adecue mejor a nuestras orejas muy bien vamos a dejarlo por acá y enfocamos mejor muy bien acá tenemos los audífonos y me faltó por acá tenemos también el cable de el cable de carga que es tipo a tipo c muy bien vamos a cerrar por acá esto le dejamos a un ladito ahí está donde se puede haber ahí está muy bien entonces ahora sí vamos a ver los audífonos por acá lo tenemos no están prendidos pero vemos acá que tenemos el logo de rey magic y también tenemos por acá este las gomitas que deben aislarse por acá también tenemos el pin y este sería el izquierdo muy bien luego por acá enfocamos mejor ahí tenemos el otro audífono y la cajita vamos a abrirlo por acá ahí está y que se prenden sus led al parecer no van a indicar algo estos led ok y ahí tenemos los audífonos vamos a colocarlo en su respectiva caja ahí está uno y luego por acá tenemos el otro vamos a cerrarlo y luego lo abrimos ahí está ya están prendiendo muy bien bueno el diseño si es diferente ok ya que es gaming ya que si no hay lucecitas no sería gaming ok no nos daría más fps muy bien y eso sería todo con respecto a los modelos de los audífonos de rey magic tv doles gaming hermos vamos a ver en la review si vale la pena no vamos a jugar con ellos para ver su latencia y si vale la pena o no vale la pena comprarlo ya sabes suscríbete al canal dale al vídeo y hace un comentario que con eso me ayudarías bastante nos vemos hasta la próxima